Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy tratamos el tema ¿Qué es el deseo? Empezaremos por una definición clásica. El deseo es un estado mental que motiva un comportamiento voluntario y provoca en el sujeto sentimientos de placer y de disgusto. Al igual que las creencias, los deseos toman como contenido una proporción, lo deseado, que es siempre lo que algún estado de cosa proporciona. Los filósofos piensan generalmente que el término deseo se aplica a dos cosas distintas. Es un uso muy amplio. Un deseo es cualquier estado mental susceptible de ser satisfecho, puesto en práctica, ejecutado o para el cual son apropiadas todas estas nociones. Igualmente, se suele utilizar el término por actitud para denotar estos estados mentales. En este uso amplio se consideraría deseo, como efectivamente hacemos, nuestras intenciones, planes, metas, preferencias, apetencia, decisiones. Y tal vez hasta nuestra creencia relativa a lo que es razonable o bueno. En su uso más limitado, los deseos son un conjunto bastante más reducido de estados mentales. Esos estados a los que primariamente le atribuimos el término deseo, deseo de una determinada aventura sexual, por ejemplo, y esos otros estados mentales no tan pasionales que quedan mejor descritos con un término más débil, como querer. Querer que se instale la paz en la tierra. Querer que el piano no sufra daño en alguno en la mudanza. Muchos filósofos sostienen que los deseos, en su sentido más restringido, son los estados mentales básicos, en términos de los cuales todos los demás deseos, en su sentido más amplio, tienen que ser explicados. Que querer es simplemente verse arrastrado por la propia y poderosa corriente, en sentido estricto, de un deseo. Que pretender es simplemente, en sentido estricto, desear hacer algo y creer que lo haremos, etc. Queda por introducir una importante distinción entre desear las cosas meramente como medios para algún fin posterior, los deseos instrumentales, y desear cosas que se quieren por sí mismas, los deseos intrínsecos. Una persona que desea tener pintura amarilla, por ejemplo, desea típicamente la pintura solo como medio para alguna otra meta, la de tener, por ejemplo, una cocina alegremente pintada. En este caso, su deseo es meramente instrumental. Los deseos intrínsecos son una cuestión más controvertida. Según los hedonistas psicológicos, solo el placer o la ausencia de dolor es deseado por sí mismo. Otros sostienen que hay muchas otras cosas que son intrínsecamente deseadas. Que gane el equipo local, que mi padre disfrute de una generosa jubilación, etc. Se dice que un deseo es consciente cuando el que lo experimenta tiene total conciencia de que posee ese deseo. El hambre y la sed son ejemplos paradigmáticos, pero uno puede ser también plenamente consciente de sus propios deseos de estragular a un jefe o de ayudar a un pájaro de Dios. Los deseos pueden también influir sobre la conciencia aun sin ser deseos conscientes. Por ejemplo, una mujer podría ser completamente inconsciente de que desea la aceptación de sus propios subordinados profesionales, y sin embargo, al comprobar que cuenta con esa aceptación, podría sentirse muy halagada, precisamente como consecuencia de su deseo. Estas son las dos principales teorías sobre la naturaleza del deseo. Según la teoría motivacional más ampliamente admitida, desear algún fin es simplemente tender a verse motivado a conseguirlo. Una variante de esta teoría mantiene que, precisamente lo que contiene una representación interna de ese fin, es lo que motiva a uno a producir ese fin. Según una teoría hedonista del deseo no tan ampliamente difundida, desear un fin es tender hacia un sentimiento de placer, cuando se cree que este es el fin perseguido, o la inclinarse hacia un sentimiento de disjusto, cuando se llega a la conclusión de que no lo es. Sin duda, como regla general, los deseos contienen, para casi todo el mundo, rasgos motivacionales y emocionales. La cuestión está en descubrir cuál de esos rasgos, si es que hay alguno, es la única característica esencial del deseo. Una controversia importante en torno al deseo es la relación existente entre desear un fin y tener una razón para perseguirlo. Los humeanos, es decir, de David Hume, mantienen en general que desear un fin es una condición necesaria y suficiente para tener, al menos, alguna razón para perseguirlo. Otros niegan o bien la necesidad de desear o bien la suficiencia o ambas cosas. La importancia de esta controversia queda manifiesta por las siguientes consideraciones morales. ¿Tiene alguien una razón para hacer lo que es moral, incluso en el caso de que ese alguien no desea actuar moralmente? Por otra parte, son abundantes las discusiones sobre la relación que pueden tener los propios deseos con la alabanza o la condena de las propias acciones con la condición más o menos virtuosa del propio carácter y con la situación del propio sujeto como agente dotado de libre voluntad. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado. Un cordial saludo.